a chingamos un animalito un azteca un azteca un azteca similar amigo similar amigo uh Chuck Norris mofoca típico puro cuervo cuervo puro cuervo cuervo tenemos suple a todos suple a todos si yo traigo si yo traigo bueno yo tambien adios Rambo no fue ese despedir que grosero se me fue mi amigo ah si dijo que si iba a ir pinche verdugo mi arda el chelis se paso de verga pero bueno ya que ya esta hecho tranquilo amigo que pedo ah ese broma comander chingada madre cuerdate que tienes que estar family friendly eh no que hice que buen cañonazo we que buen cañonazo we ya este wey ya 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 le deje sin armas uy un puerco ah valio verga un puerco de mi pala no dice nada pégale a este perro mierda mierda tras de mi uy amigo comander no puedo hacer no puede hacer una cosa estoy pegando el tiro aquí yo te salve a ti ok le esta pegando le estoy haciendo mucho daño amigo te estoy salvando oh cuanto daño le estoy haciendo santo cielo Y me soltó, güey Sí, güey, no manches, te salvé, güey Salvé, güey Gracias Toma, toma Marese, compadre ¡Uy, los puerquitos! Mira, me quito una Reaper con el puerco, güey ¡Soprano! ¡Soprano! No, ya, desarmado yo ¿Qué haces si te jodan mis partidas, o no? ¡Está en mente! No he jugado ninguna, güey ¡Oiga! ¡Chingada madre! ¡El commander! ¡Me va a comer el lancero! ¡Cómo es verga! ¡Puro lancero! ¡Pinche patadón los huevos al lancero! ¡Güey! ¡Güey, no manches, güey! ¡Soprano! ¡En un breaker! ¡Órale, en la pura llanta! ¿Dónde está el que... ¡Hagaron Firebook! ¡Eh, chingada tu madre, güey! ¡Tú sale! ¡No mames! ¡Al lancero, güey! ¡Le pegaste en las puras lanzas! ¡Lo levantaste! ¡Y quedó arribita de mí, güey! ¡No me estaba haciendo nada de daño, güey! ¡Ahí está, güey! ¡Ahí está! ¡Y ahí le quité todas las armas, güey! ¡Es cierto! ¡Es cierto! ¿Cómo tratas a tu equipo tú, güey? ¡Qué, güey! ¡Se preocupa por ti! ¡Pues qué! ¡Yo no traigo para hacerle... ...lo que tú le puedes hacer a los que me lleguen, güey! ¡Por eso! ¡Comander! ¡Somos tus amigos! ¡Pero le estaba pegando, güey! ¡No te enojes, gordito! ¡Nadie me dice gordito! ¡No te enojes, Goldo! ¡Quiero que me lleguen, morse! ¡Quiero tener el pito más grande! ¡Venga, ese de 300 es crítico! ¡Uy! ¡Él está pegando mechita al Ancelot! ¡Ojo, ojo, ojo! ¡Ah, no! ¡Es el Ancelot! ¡Es un fireback! ¡Eh! ¡Aguas, aguasas! ¡Es que se... ¡Aguas por la derecha! ¡Aguas, aguas! ¡Que vienen muy... ¡Me reventó, güey! ¡Oh! ¡Qué pedo! ¡Los puercos! ¡Los puercos! ¡No! ¡No traigo gasolina! ¡Los puercos me pegaron todos abajo, güey! ¿Qué onda, güey? ¿Pero están gasolina? No, no traigo gasolina. ¿Cómo no traigo gasolina? ¡No, no traigo gasolina! Bueno, puede ser... Bueno, puede ser que sí, eh. Pero yo digo que no. En alguna otra dimensión, güey, donde el commander sí se puso los tan... Donde nunca pasó eso. ¡Ah, no! ¡Miren! ¡Vedrón gasolina! ¡Sí, sí, sí! ¡Ah, pero no! ¡No traigo gasolina! Creo. ¡Creo! ¡Verdas! Este puerco se está poniendo loco. Sí, güey, me aventó a los perros. Voy al otro lado, güey, a blanquear. ¡Chao! ¡Atencíle para aquí! ¡Chao! Yo tengo... Acuérdense que el ralo tenía yo, eh. ¡El lancero, güey! Se fue por las orillas, güey. Por el director de SAC, commander. ¡Ahí viene, viene! ¡Llegó el lancero! ¡Lotoleo, corre! ¡No te gusto, Kratos! ¡Mátame si puedes, perro! ¡Mátame si puedes! ¡Mátame si tienes el lancero atrás! ¡Gracias, Kratos! ¡Fue un chingadazo! ¡A ver! ¡Aguien, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No te gusto, Kratos! ¡Te quedan cuatro, amigo! ¡No te gusto, Kratos! ¡Mi lancero, Kratos! ¡Por qué no! ¡Pero llegan los perros para atrás! ¡Eh, no! ¡No vamos, pues! ¡Tú me vas a obtener! ¡Tú puedes, Kratos! ¡Soprano, creo en ti! Bueno, ya mi credibilidad se está acabando ¡Ya se acabó! ¡Mira, mira! ¡Se está afilando Chuck Norris! ¿Qué onda, hijo? ¿Si en el embajín no puedas, culero? ¡Uy! ¿No muerto? ¡Pero vergas! ¡El áncero está bien tronado, güey! ¡Sí te lo chingas, güey! ¿El pedo va a ser el puerco? ¡El sí, el puerco! ¡El puerco es el pedo, güey! ¡La va a coloniar ese! ¡No tengo ya! ¡Si no se va a aventar, güey! ¡Si no está su novio, güey! ¡El vato no se va a aventar, güey! ¡Mira, vamos ganando! ¡Necesitas matar al Ancelot cuando menos, güey! ¡Ay, puto puerco de mierda! ¡Los puercos! ¡¿Qué estás haciendo?! ¡No! 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 Tu munición se está agotando, ¿eh? ¡Se van a ir a la base, güey! ¡Te van a tanquear la base, güey! ¡Uy, ahí está! ¡Por la derecha, por la derecha! ¡Por el camino! ¡Más amas, se mueve en chinga! ¡Es que está! ¡I, es más de en chinga! ¡Uso Capcom, eh! ¡Uso otro Capcom! ¡No, no, no! ¡Oh, no, no! ¡No, no! No, no, está muy cabrón, güey. Los puercos sí, 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 están muy cabrón. Demasiado. ¡No! ¡Ah, tuvieron suerte, güey! Los pinches... Los puercos te tronaron. Los puercos me tronaron de... Una gasolina. Bueno, hubo una estrella razón, güey. Nunca vi... Nunca vi que pasara eso. No traigo gasolina, cabrón. Deja reviso. No, no traigo gasolina. Confirmamos. No, no traigo gasolina. No traigo gasolina. No te lo corroboramos. No, no te jures Si, 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 si ganamos Y si llegues un grito, ahí vamos a ver Gracias Aguato el lancero Los tengo ubicados a todos Para atrás, para atrás Cuidado comando, cuidado Ya está haciendo para atrás Se hizo misión el lancero El no me suare por el poder hizo misión el puto Ah, el puto puerco Uuuu Saltó uno, saltó uno Ya se van todos, van todos Le peguen la cola a todos y se aventaron El lancero está en la bandera Madrazo el lancero El lancero está completito Echense para atrás Se aturó, se aturó Acá No, es la piña, es la piña Ah, pinche culo Uy, mendigo A tuya El lancero está en la base El lancero está en la base Voy a avanzar de antillo Me voy a bajar, wey, para Para cocarlos No, 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 no Si, ustedes caen arriba Ok, comander Ok, confiamos en ti, comander Están bien puteados los que están hasta la derecha Están bien puteados los que están hasta la derecha Están bien puteados los que están hasta la derecha Nadie le está pegando Ya abandonaron a tu suerte, comander Ya le saqué una Ya me sacó una Buena, buena, buena No, mi cator Watch out La han you Ah, puta que guate Ah Venga, mamá, me quiere comer Ah, ay, guay, comander Te voy a salvar, bueno, como tú lo hiciste No, señor, láncelo, aguántela Ay, comander, te volví a salvar, wey, porfavor A su piche, madre Si, me está buena Wey, chavo, que verga